Música Bueno chicos, hoy no estoy solo Hoy vine acompañado de mi novia Leslie, saluda por favor Hola Como sabrán, yo tengo novia A lo mejor mucha gente es nueva en el canal Pues bueno, ella es Leslie Ella es mi novia, ya he hecho videos Este, con ella Si gustan verlos abajo en la descripción o aquí en pantalla Les aparecerán los videos que he hecho Con ella, así que bueno, para que vayan a verlo Están muy buenos, hace tiempo que no salí en mi canal Así que yo te extrañaba amor, tú extrañabas Salir aquí Eh, no No extrañaba salir aquí conmigo Ok, bueno Me has roto el corazón Es cierto bebé, sí, obviamente Ajá, verdad, ahora sí Bueno chicos, básicamente vamos a probar Voy a probar un pack Por cierto, se me olvidó pasarle el pack a Leslie Pero no pasa nada con que lo vean con mi respectiva Está bien, si quieren, perspectiva, perdón Si quieren más videos con Leslie Chicos, dejen su manita arriba Y su comentario Eh, para que, pues para que venga más a mi canal No, para que, para que esté aquí Ajá, dejen su like Entonces Vamos a jugar una partida ahorita de Skywars Vamos a jugar yo creo algunas, algunas cuantas Ok, vamos a jugar algunas Este Eh, de team de dos Y una en solo Ok, para que vean cómo está el pack El pack pesa Bueno, es un pack la verdad bastante bueno Ahorita lo van a ver Así que bueno, vamos a jugar ¿Qué quieres jugar, amor? ¿Team normal o team insane? Vamos a, a normal, ¿no? Por lo mismo A normal, sí Eh, vamos a jugar un poquito normal ahorita por el momento Como pueden ver el pack se ve bastante bien Amor, me duele que no veas el pack, eh Te lo juro No, 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 no Oye Mande, ¿qué pasa? ¿Por qué no me la pasaste? Porque se me olvidó Bueno, miren, después de esta se lo paso el pack No se preocupen Vamos a jugar esta Vamos a darle Pásame tu pack Duro contra el muro Uy, te paso mi pack Tú ya tienes mi pack Ya tienes todo mi pack A ver, vamos, a ver, amor Vamos, vamos ¿Qué? Cosa que no quieres mi pack Ok, 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 está bien La manzana, la manzana me encanta cómo se ve Se ve en plan como color azul A su cielo este pack A los que les gusta el color azul Este está bueno Por cierto, mire comentarios en el cual me estaban diciendo Que mayo, que hay un pack Aguas, vamos, amor Cuidado, cuidado Que te pueden tirar, te pueden tirar Vamos por este, vamos por este Vamos por este Nubi Dale, dale Hola, amiguito No Uf, tengo resistencia a Ignia Pero bueno Como una manzanita Vamos, vamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uf, mira las partículas cómo se ve, papu Me encanta, me encanta Se ve Como le digo, muchachos No, ahora sí, ahora sí me hace daño La rana, René Uf Yo te salvo, mi amor Yo te salvo ahora, mi amor Oh, GG Ok, lo estamos haciendo por el momento muy bien, eh La verdad Me estoy poniendo Bastante bien, ok Pues no vamos tan mal de armadura La verdad Podríamos ir peor Pero bueno, no pasa nada Tengo unas botitas de iron Que me las voy a poner ahorita Ahorita lo próximo se lo voy a dar a Leslie En el medio ya hay gente, amor, eh Así que ten mucho cuidado Toma, toma Te paso bloques Ahí está Ahí te di bloques Mira cuánto que llevo aquí Una, dos, tres Entonces dale No No, amor Pues yo rusheo Voy a ir con los del medio Le gano, te la dedico Hay un Steve medio despistado aquí Ok, Steve Steve, no te portes mal conmigo, ok No te portes mal conmigo Que vas a acabar así No, no pasa nada El negocio nos está comentando Oh, shit, man Wow, vámonos También atenté el tiro de paso Wow ¿Qué partida no estamos haciendo, señores? Oh, my God Miraste eso, amor Dios Eso no lo ven Eh O sea, eso Eso, eso no se ve, eh Ok, perfecto No tengo comida, eh Lo único que trae malo del pack Bueno, lo único que trae que le veo Bueno, pero es que yo Porque estoy ciego Pero abajo en la hotbar No se vean que apenas Si se ve el ítem Que tiene seleccionado Lo único que le hallo de detalle Esta gente Queda ellos dos Y quedan otros No, queda así Quedan Están Están cantitos Ahí está, ahí está Sí, sí, sí Ok ¿Qué es la punta de...? Los sonidos están muy bien, eh La verdad es que me encantan también ¿Son cambiados? Espera, espera, espera Sí, sí, sí Aunque me gusta mucho el vanilla ¿Qué tiro a ese? Es que no me sirve el zoom Ahí va ¿Qué va? Uff Ocupo bloques, Juan No tengo mucho Amigo, voy por ti yo Mira, ese no tiene ni pechera Qué nubi Ocupo por este, eh Porque con el team no voy a poder Sí Uy, casi me caigo WTF Iba a hacer un salto super mortal, eh ¿Y el tipo ese dónde está? Como yo Se puede matar a los humanos Ahí Que solamente queda... Sí, queda uno El sin pechera Último Vamos Gigi La primera Ya estoy Dejando su manita arriba Mira, Gigi Y bueno, amor Te voy a pasar el pack Y ahorita nos vemos En la próxima partida Dos mil años más tarde Bueno, chicos Estamos aquí en la partida Ya le pasé el pack a Leslie Dime, mi amor ¿Qué opinas de ese pack? Si uno que está súper épico Si de mi pack ¿Qué opinas? Amor, aguas, aguas, aguas Que nos puede llegar, eh Este pack Este pack Este mapa Recuerden que Es de Rushear mucho Estamos muy Muy cercanos Mira, mira cómo se ve el cielo del pack Me encanta ¿Verdad, amor? Que se ve muy bueno el pack Está bonito Está bonito Está bonito Deberían ya descargárselo Vamos por esto Ya está, ya fue Corre No Miren los dos No, morí No Venga, mi amor Te espectro desde arriba Mira Venga, venga Tú y yo podemos ¿Cuánto? No, cuidado Cuidado, no Esta vamos a reventar O sea, me encanta Cómo se ve el cielo En serio Es que chicos No sé qué esperan Para descargarlo, eh La verdad Ok, agarra ese cofre tú Ay, no ¿Por qué nunca? Bueno, era para la otra partida ¿Qué te parece? Hacemos un trato ¿Qué tal? No Si tú te quedas Con los cofres de abajo Y yo el de arriba ¿Qué te parece? Ok Mira, acá este Este no tiene nada Podemos ir por él, eh Hago este puente Porque yo sé que A lo mejor no llego Mike Cuidado Uy, falta su team Su team, espera Su team, su team Vamos para ese, mira Para chetarnos un poquito Vale, para abajo Tío Al inframundo te vas a ir Ok, vámonos ¡Vamos! ¡Salta, mi amor! Tú puedes Vamos, venga Falta el que no tiene nada Mira, mira esos No tengo ni huevos ni nada Como para tirarle En el medio se está chetando la gente, eh ¡Uy! Tiene arco, tiene arco, tiene arco Cuidado, tiene arco ¡Buah! ¡Pum! A ver, amigo mío ¡No! ¡Buah! ¿Te quieres jugar, amor? ¿Segura? No, no, no Este nos puede tirar, eh Cuidado Su arco baja mucho ¡No, no, no! Por espalda ese que no tiene nada Ok, buenísima ¿Qué haces? Mira, te voy a spamear, amigo De la forma más exquisita ¡Andale! ¡Órale, órale! Ok, perfecto Ok, vamos muy bien de armadura ¿Cómo vas, amor, de armadura? Gracias Toma, mira Te doy algo para ti, mira Toma ¿Qué? Intercambio Muy bien intercambio Ya saben que siempre Hay que cuidar a la novia A ver, vamos a ver A ver, vamos Vamos para acá Aquí, aquí Aquí veo uno Veo uno, veo uno aquí Ahí nos No, eso no es Aparecía Steve, eh A primera vista Aparecía Steve Le lanzo, le lanzo una vista Espérate, espérate Ok, vamos No, pero Queda Queda otro más Ah, no, no, no Queda otro, eh ¡No! ¿Qué hiciste? Me pusiste Vente, 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 vente Te vengo, amor ¡Wazup! Me empujó ¡Vamos! Esta la ganamos ¿Cómo es que no? Sí se puede Hola, señor Te vamos a matar Tú que estás solito Mira, este está solo No tiene amigos Pobrecito No tiene amigos ¿Tú quién sabes Si tiene amigos o no? ¿Quién sabe, verdad? A ver, vamos por él Ya que no tiene amigos Mira En realidad Uy, ya van Ya van, ya van Rápido, mira Corre, corre Llegan al medio Lol Muy rápido, eh Y va Pero va el solo Va el solo Vamos por este Que está luteando Sus cofres Hola, amigo Para abajo Falta el otro Mira, que no tiene nada Ay, pobrecito No sabe jugar No, ¿por qué no sabes jugar, amigo? Vale Ni luteó sus cofres O sea, ¿qué onda con este señor? Bueno, pues yo solo luteo rápido Aquí hay espada, amor Si ocupas, eh No, no necesito nada Solo necesito que Ok, voy a ayudarte Bloques Bloques Tengo muy poco yo también, eh Nada más digo por qué Ok, mira Este, este Este cofre no está No está agarrado A ver qué hay acá A ver Ojo, que me toca algo bueno No, nada Qué mal Ok, no pasa nada Toma, mira Cierra los ojos A ver, cierra los ojos ¡Wa! Ender Pails Con este ya tenemos la partida ganada Escucho bloques Poniéndose, eh Puede haber gente por aquí Nada más comento Espera A ver No, también Tengo Ender Pails Cuidado, cuidado Eh, amigo ¿Dónde vas? A mi novia Nadie la mata, eh A mi novia Y va full diamante este señor Toma, amor Tengo cosas para ti Toma Toma, señorita Uy, la TNT Uy, la TNT se ve muy, muy chida La TNT Eh, mira cómo se ve la TNT Ok, vamos Perfecto Bueno, la TNT casi no me gustó La verdad Eh, si nos está disparando No, 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 no sé Este señor Hola, hola, hola TNT Hola, sí, voy a dejar la TNT aquí Hola, cuidado, cuidado Mira cómo me va Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Te gano Vamos La ganamos, chicos Por ustedes La ganamos por ustedes GG Pues bueno, chicos Si les ha gustado el video Dejen su manita arriba Ya saben que se agradece bastante Si quieren que inviten más a Leslie Comenten Así que, pues bueno Nos vemos en otra ocasión ¿Qué les quiere decir, amor? A las mayonesitas Antes de que nos vayamos Que se descarguen el pack Que está precioso Ajá, exacto Más uno Así que Pues bueno, nos vemos, chicos Y hasta luego Bye, bye Nos vemos Adiós Adiós